Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar Esta es mi forma de decirte hoy, que donde tú me digas hoy Me caes bien, sé que yo a ti también ¿Por qué no nos besamos y vemos cómo vamos? Puedo esperar, si lo quieres pensar Si quieres mientras tanto, me voy enamorando 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 Si quieres te llevo al cine o al cielo es igual Contigo quiero estar Me miras, hablamos, reímos, bailamos Quizás la cosa se nos da Me caes bien, sé que yo a ti también ¿Por qué no nos besamos y vemos cómo vamos? Puedo esperar, si lo quieres pensar Si quieres mientras tanto, me voy enamorando 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 No te sorprendas, estás escuchando a Chim y Nacho Gozando en el estudio junto a los muchachos Chim y Nacho, bebé Para que goces tu bella Romántico, sí Pero le metemos brutal Brutal Brutal, brutal Tú me pareces genial Tú tienes un sueño, un movimiento demasiado animal Tú me provocas un sentimiento de carácter sensual Eres una señorita original Usted por la galaxia me tiene volando Yo siento que en la nube estoy acariciando Y es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando No te separes de mi calor Me voy enamorando Que de mi mundo aparece el sol Me voy enamorando Me voy enamorando Si no hay Nacho no Gracias.